El maracalco El hombre goleador Cambio fiel a nuestro equipo papa Como el resto del mejor Veinte actores, veinte triunfos, aupa Maracalco campeón Es amor de Maracalco Con humor de vendedor Entre campos y entre honros, aupa Con bravura se volcó En cantores, veinte triunfos, aupa Maracalco campeón A Juan Maracalco A Juan Maracalco A la división de amor A ser grande entre los grandes Y a cantar en latino A Juan Maracalco 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 El hombre goleador El hombre goleador Cario fiel a nuestro equipo papa Como el resto del mejor En cantores En cantores, veinte triunfos, aupa Maracalco campeón Que somos Que somos del Maracalco Con humor En cantores, veinte triunfos, aupa Maracalco campeón A Juan Maracalco A Juan Maracalco A Juan Maracalco A la división de amor A ser grande entre los grandes Y a cantar en latino A Juan Maracalco A Juan Maracalco A Juan Maracalco A Juan Maracalco En Cantores, veinte triunfos, a ponir cor Maracalco campeón Gracias.